El arte es entendido generalmente. Como cualquier actividad o producto realizado con la finalidad estática. También comunicativo, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de los diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte también es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales. La economía del arte, tal como existe hoy, no se halla limitada la relación entre cultura y economía. De forma más general, es una parte del análisis económico del comportamiento humano que aplica el pensamiento económico a todo el ámbito social, incluido el medio ambiente, natural, la política, el delito, la familia, la historia, el derecho y también el arte. La historia del arte comienza en el periodo paleolítico de la prehistoria, donde se representaban acciones cotidianas de la vida de los humanos en aquella época. Eran representaciones abstractas y figurativas de animales o humanos. Visto desde la perspectiva económica, se puede observar la relación con su modo de producción primitivo de cacería. Además, muchas de esas pinturas rupestres se encontraron en diversas partes de Europa y África. Las pinturas rupestres se caracterizaron principalmente por ser pintadas con sangre. Después del periodo neolítico, el arte trascendió al desarrollarse obras arquitectónicas en diferentes partes del mundo. Esto demostraba que los humanos estaban asentando en algunos lugares aprovechando los recursos que les brindaba la Tierra. Se realizaron esculturas relacionadas con formas geométricas, que representaban deidades y seres superiores. Stonehenge es considerada una de las siete maravillas del mundo. También se caracteriza por recibir millones de visitantes al año. Más tarde, en la era de los metales, el arte pasó a ser herramientas o algún tipo de esculturas en bronce, las cuales ayudaron a mejorar las formas de producción y así dar comienzo a la primera edición del trabajo, basado en agricultura y ganadería. En Egipto, gran parte del arte fueron representaciones artísticas para el faraón, que a su vez le rendían diversos tributos a los dioses. El propósito principal era construir esculturas que generalmente aseguraban el paso después de la muerte. Se destacó la escritura en papiros y en los jeroglíficos. El arte estaba relacionado con el modo de producción esclavista. Grecia, ya siendo una civilización más avanzada donde la ciencia y la filosofía eran predominantes, muchos de estos aspectos se habían reflejado en esculturas que representaban a los dioses de su mitología, además de pinturas que mostraban los deportes que eran practicados en dicha época. También la arquitectura jugó un papel determinante en el arte, desarrollando las columnas de orden dólico, jónico y corintio. Estas estructuras se veían en templos dedicados a los dioses. El Partenón fue dedicado a la diosidad Atenea. Se construyó en el siglo V a.C. En Roma, por su parte, se podían reflejar obras artísticas arquitectónicas como el Coliseo Romano, que es el mayor ejemplo del arte romano en la época imperial. También el Acueducto de Segovia. En la pintura se representaban paisajes de las ciudades como la imagen de la Villa de Agripa. Estas obras romanas son todavía fuente de admiración y respeto por los ingenieros y arquitectos de hoy en día. Todavía se conservan en pies muchas de estas obras magníficas. En la alta media se veía el arte paleocristiano, bizantino, islámico, prerrománico, que tenía mucha influencia religiosa. En la baja media se desplegaron dos grandes corrientes de arquitectura, la románica y la gótica. Las estructuras que fueron construidas bajo la influencia del arte gótico se caracterizan principalmente por esas estructuras imponentes que poseen gran altura. Una de estas es la Catedral de Manizales. La Catedral de Manizales La Catedral de Manizales supuso cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural. La consolidación de los estados centralizados supuso la instalación del absolutismo. Los nuevos descubrimientos geográficos, especialmente el descubrimiento del continente americano, abrieron una época de expansión territorial, comercial, poniendo el inicio del colonialismo. La invención de la imprenta conllevó una mayor difusión de la cultura. El concepto de arte cambia a lo largo del tiempo como resultado del cambio de las restricciones de todo tipo. Restricciones a su vez determinadas por las condiciones institucionales de la oferta y la demanda. El concepto económico de arte puede definirse como una consecuencia de las preferencias y restricciones de todos los participantes en la oferta y demanda de servicios y actividades artísticas. El renacimiento surgido en Italia en el siglo XV se expandió por el resto de Europa desde finales de este siglo e inicios del siglo XVI. Los artistas se inspiraron en el arte clásico, el corromano, por lo que se habla de renacimiento artístico tras el oscurantismo medieval. Se crearon obras como la Gioconda de Leonardo da Vinci, Hamlet de William Shakespeare, David, la escultura de Don Aleto y el nacimiento de Venus por Sandro Botticelli. En este periodo la humanidad se considera que fue la fuente de la mayor cantidad de genios que ha tenido la historia. Entre ellos se podría considerar y destacar notablemente a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y William Shakespeare, cada uno de ellos en su respectiva rama. El manierismo surgió igualmente en Italia a mediados del siglo XVI como evolución de las formas renacentistas, abandonando la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo. David, la escultura de Miguel Ángel y Venus de Urbino, Portisano, fueron parte de estas obras en este periodo. El barroco se desarrolló entre los siglos XVII y principios del XVIII, fue una época de grandes disputas en el terreno político y religioso. El arte se volvió más refinado y ornamentado. El rococó se desarrolló en el siglo XVIII en convivencia a principios del siglo con el barroco, a finales con el neoclasicismo. Fue un movimiento más enfatizado en la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un parroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. El rococó es un arte mundano que trata básicamente de las relaciones básicas y de la vida social. En el neoclasicismo, el auge de la burguesía tras la Revolución Francesa favoreció el resurgimiento de las formas clásicas más puras y áusteras en contraposición a los excesos ornamentales del barroco y el rococó, identificados con la aristocracia. Mozart es el niño prodigio de la música clásica. La música clásica tocaba en las cortes europeas a la edad de 5 años y a la edad de 8 compuso su primera sinfonía. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada por el terreno político, por el fin del absolutismo y la estabilización de gobiernos democráticos. Impulso iniciado con la Revolución Francesa y el económico por la Revolución Industrial. Se dio un afianzamiento del capitalismo que tendría respuesta con el respectivo marxismo y la lucha de clases. La arquitectura sufrió una gran evolución debido a los avances técnicos que comportó la Revolución Industrial. Con la incorporación de nuevos materiales como el hierro, el acero y el hormigón, esta nueva tendencia también significó un crecimiento económico en los países productores de estos materiales. Algunos de los movimientos más reconocidos fueron el neorománico, el neogótico y el neobarroco. Entre sus principales artísticas acaba recordar a John Nash, Augustus Piugui y Ollet-Ledoux. A finales del siglo surgió el modernismo. Nota que supuso una gran revolución en el terreno del diseño, con hombres como Víctor Horta, Henri Vandelbelde, Héctor Guimar, Antonio Gaudí, entre muchas otras. Se pueden apreciar obras tan monumentales como la Torre Eiffel y el Palacio Brighton. El romanticismo fue un movimiento profundo, de renovación en todos los géneros artísticos. Pusieron especial atención en el terreno de la espiritualidad, la imaginación, la fantasía y el amor de la naturaleza. La locura. Se empezó a prestar atención en la cultura popular. Esta corriente trascendió en casi todos los ámbitos artísticos. Se podrían destacar personales como Víctor Hugo, William Blake, Johan Welfand von Goethe, von Schillard. Vivieron obras tan importantes como Los Miserables, Fausto y el surrealismo de William Blake. La música romántica se caracteriza como por el resto de las artes, por el predominio del sentimiento y la pasión. En la subjetividad, en la motividad del artista, exaltando la música nacional y popular. Se amplía notablemente la orquesta para poder satisfacer plenamente la expresión del artista. Los nuevos sentimientos, los sublime. También se desarrollaron movimientos como el impresionismo, el realismo y el simbolismo. Todos estos fueron muestras de la sociedad contemporánea de la época. La relación economía-arte en muchos casos se amplificaba en obras monumentales, que fueron la consigna de aquel momento histórico, alcanzando todas las esferas europeas, desde París hasta San Petersburgo. En los últimos años, el arte ha montado de múltiples formas, como la fotografía, la música, la danza, etcétera. Mucha gente está convencida de que comprar obras de arte es una excelente inversión desde el punto de vista financiero. En tiempos recientes, la mayoría de los bancos norteamericanos han apoyado esta opinión y han sostenido que la inversión en arte es superior a otras formas de inversión. Por ejemplo, en la audaz pública es posible que se llegue a esta idea por la publicidad que han tenido las subastas de diversos cuadros, expresionistas, en especial el de Van Gogh. Este cuadro de Van Gogh se vendió en aproximadamente 82.5 millones de dólares. En épocas de inflación, es habitual la compra de obras de arte. Está motivado fundamentalmente por el deseo de invertir dinero, en contrapartida a las fluctuaciones de la moneda. Se piensa que el arte es una inversión segura. De esta manera, se encontró que había una relación directa entre el narcotráfico y el arte, ya que era una medida para guardar el dinero. A través del arte, el narcotraficante Pablo Escobar llegó a lavar el dinero. Se dice que usó pinturas y trabajos de grandes artistas, como Salvador Dalí y Pablo Picasso para Asterén. Al inspeccionar su casa, encontraron pinturas de Fernando Botero, quien se mostró muy consternado al enterarse hasta donde llegaban sus obras. El pintor antioqueño decidió retratar la muerte del narcotraficante en una de sus obras. La relación arte-economía existe durante prácticamente toda la historia. No podemos desconocer en ningún momento su vital importancia para el desarrollo económico de los países. Por eso, una de las estrategias que se deberían implementar como política pública es el desarrollo del arte. Esto traería consigo múltiples beneficios económicos y una sociedad mucho más avanzada. No podemos desconocer ningún... no la filosofía estaba predominando la filosofía estaba predominando